Denuncian a vecinos por maltratar a... ¡Ah, Dios mío! Aseguran que golpea a los perros y gatos de la cuadra, Dios mío. Bueno, ¿está rezano con esto o no? Dame rezano, dame rezano. Dame rezano. ¿Está rezano con él o no? Ah, primero me la van a contar acá. ¿Sí? Bueno, pero al aire le pusieron otra cosa, chicos. A ver. ¿Qué es esto? A ver. Bueno, mirá. Claro, pará, pará. Vamos, buenas noches. Vamos, rezano. Dale, rezano, buenas noches. Vamos. Esteban, muy buenas noches. Placer de saludarte. Estamos en el barrio Porteño Belgrano. Escenario justamente de un cruce de denuncias por supuestos maltratos de perros y gatos justamente que ambulan por esta vereda en la cual nosotros estamos situados. Y quien es objeto de la denuncia, o blanco de la denuncia, mejor dicho, es el portero de este edificio que está a mis espaldas. Nosotros estamos en blanco encalada y vuelta obligado. Sobre blanco encalada, quien denunció justamente es el dueño de un perro que vive en este edificio, no, perdón, vive en una propiedad lindera, caminaba con el perro por aquí y justamente el portero, según la versión de este vecino, intentó agredir a su perro, incluso le arrojó un líquido, al parecer con veneno, según lo que nos decía este vecino, que no quiere dar la cara por miedo y que ya este portero lo ha hecho en varias oportunidades. Uy, Dios mío. Este es el edificio. Pero vamos a tratar de hablar, vamos a tratar de hablar con la dueña de esta verrería, el dueño, que es justamente también presenció, porque vino la policía, el conflicto se desencadenó de tal manera que tuvo que intervenir personal policial. Esto fue en la jornada de hoy y por ahora el portero no está detenido debido a las acusaciones. A ver, buenas tardes. Disculpe, no te estoy mostrando, así que solamente quiero escucharte. A ver, ¿qué es lo que ha pasado justamente con este vecino, con el portero y el perro? Se te va a escuchar nada más, no se te va a ver. ¿Qué es lo que ha pasado con este vecino y con este portero? No tengo ni idea. La verdad que yo vi que estaba discutiendo con el portero, vi a los patrulleros, después no sé más. Porque decían que lo que le recriminaba al portero a que el perro justamente le frecó en la puerta del edificio, eso le llenó, él lo llenó, le llenó en la zona del portero, por eso lo agredió al vecino y al perro. No, solamente parece que el portero le dijo, no, no lo puedes hacer, dejar orinar acá, tenés que llevar allá más allá, tenés que llevar, parece que le dijo eso y el vecino se molestó por eso. Ah, se molestó. El vecino se molestó. ¿Lo conoces al portero? Yo años le conozco al portero, el portero nunca fue agresivo. ¿Nunca fue agresivo? No, no, es muy tranquilo él. Muchas gracias. Bueno, a ver, Esteban, no te podemos mostrar justamente porque no llegamos con los cables. A ver, yo voy a tocar el timbre, yo voy a tocar el timbre del portero, a ver qué nos dice. Hay denuncias cruzadas, es decir, hay posiciones cruzadas respecto a esta denuncia. Hay quienes defienden al portero y hay quienes defienden al vecino que deambulaba con el perro que vive en esta propiedad lindera. ¿Vos sos vecino? No. ¿No sos vecino? Sí, el barrio, pero no lo puedo. Ah, bien, bien, se acercó el curioso, nomás vamos a tocar el timbre. Ah, el curioso, a ver, todo el portero, Rezano. Vamos a tocar el timbre, sí, hay muchos curiosos también. Sí. ¿Qué número tocó? El portero, a ver. El 7, ¿cuál tocó, Rezano? Sé que está en el edificio. ¿Cuál tocó, Rezano? ¿Cómo? ¿Cuál tocó? ¿Qué número tocó? Portería. Ah, portería, bien. Portería. Está bien, el cero. Portería, claro, claro. Sé que el portero está, me han dicho que el portero está, vamos a ver si quiere hablar, justamente vuelvo a lo mismo. Fue tal la Gresca, fue tal el Cruze, que tuvo que intervenir personal policial, pero debido a que la situación, no hubo una manifestación violenta a nivel físico, no derivó en la detención de este portero, pero hay quienes, te vuelvo a decir, hay quienes lo quieren al portero y hay quienes no. Y este hombre es justamente el dueño del perro quien quiere la detención del portero, que no está dando la cara. Ahora vamos a hablar con algún vecino. A ver, a ver. Vamos a tocar el timbre 2. Vamos a hablar con algún vecino, a ver qué nos dice respecto al portero. Sí, maltratador. Hola, buenas noches. ¿Estés molesto de Crónica TV? Sí. Estamos aquí justamente por un conflicto entre un vecino y un portero por el perro, por un perro. ¿Lo conocés al portero? ¿Me lo han indicado que es violento? El portero de Leipicio, que está a la mañana. ¿Portero de Leipicio? ¿Violento? No. Para nada. Para nada. Al contrario. Vos escucho que tenés perro, digo, ¿cómo es justamente con los perros el portero? Es amoroso. ¿Amoroso? Sí. Es amoroso y no tiene perros. ¿Ah, él tiene perros también? Hay perros, hay perros. Hay perros en el segundo, en el departamento del piso 2. Sí, hay perros en el segundo. Hay perros como en La Plata también. A ver. Sí. Y en el bosque. A ver, lo que nos dice esta señora es que es amoroso. No, yo creo que no. Claro, el bosque no. Sí, sí. Lo que dice esta señora, lo que dice esta señora justamente es que es amoroso. Pero lo que nos decía este hombre, yo te grafico, el hombre venía con el perro por aquí. A ver, ¿cómo venía? Y aquí fue donde se desencadenó el conflicto. ¿Cómo venía? Venía caminando con el perro de la mano. Sí. Venía con el perro caminando. A ver. Y el perro defecó aquí justamente, en el árbol. ¿Cómo lo puede hacer cualquier perro? Lo que pasa es que el portero estaba ubicado, estaba ubicado aquí. Y le decía que no hiciera las necesidades al perro ahí y no le gustó. Y ahí comenzó el conflicto. ¿Tenía palita o no? Lo que dice el portero. ¿Tenía palita, Rezano o no? No tenía palita ni bolsita. No tenía palita ni bolsita. Periodismo e investigación. Escuchamos una cosa. No tenía palita ni bolsita. Ahí vuelvo, Rezano. Notón de Rezano, ¿eh? Qué capo, Rezano. Ahí vuelvo, vamos. Dale, que seguimos. Vamos. Muy bien, la recreación de Rezano para el Guinness. Vamos.